Empezamos Boca, ¿cuál es la manera de llegar al equipo de esta manera en carácter final? Un jugador que lo mostraste, háblanos de este juego. Un juego que no debíamos perder, un equipo de finales que tiene mucho carácter, tremendo jugador. Probemos que era bien importante ganar aquí, para ir abajo 2 a 1 a la serie allá en la casa de ellos. Pero nada, seguimos acoplando, no acabo de llegar hoy, pero nada, ya conocí el sistema de Tony Ruiz, conozco varios de los muchachos y nada, después estoy aquí a ir acoplándome con el sistema y con todo el grupo. Conoces la liga, fuiste campeón con el equipo de Los Cañeros. Háblanos de lo que es la integración con el equipo de Metro. No, una integración, pues que voy integrandome poco a poco. Llegué a las 3 de la tarde, quien dice, no he descansado, nada, ahora que voy a descansar después de este partido. Nada, mañana en la próxima, pues seguiré integrándome con el equipo, como ya te había contado, ya había jugado con varios de los jugadores, el coach ya, con el sistema del coach, hasta ahora vestirnos de piso el domingo y tratar de robar ese partido allá. ¿Cómo valoras el equipo de Metro y el equipo de Titanes? ¿Cómo creen que será la serie, aunque ustedes estén arriba ahora? No, una serie sabemos que no podemos dormir, ya saben, es el juego del partido de hoy, pero nada, todo el mundo va a defender su casa y hoy, aquí, en la arena. Rimbos, Calmona, gracias. Gracias.